Cuando tengas muchas ganas de aplaudir Cuando tengas muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir De aplaudir, de aplaudir Cuando tengas muchas ganas de silbar Cuando tengas muchas ganas de silbar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de silbar De silbar, de silbar Cuando tengas muchas ganas de reír Cuando tengas muchas ganas de reír Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de reír De reír, de reír Cuando tengas muchas ganas de gritar Cuando tengas muchas ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar De gritar, de gritar Cuando tengas muchas ganas de llorar Cuando tengas muchas ganas de llorar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de llorar De llorar, de llorar Cuando tengas muchas ganas de reír Cuando tengas muchas ganas de reír De aplaudir, de silbar Cuando tengas muchas ganas de gritar Cuando tengas muchas ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar De gritar, de gritar Cuando tengas muchas ganas de llorar Cuando tengas muchas ganas de llorar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de llorar De llorar, de llorar Cuando tengas muchas ganas de reír Cuando tengas muchas ganas de reír Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de reír, de aplaudir, de silbar